Ella es Jennifer Pérez, tiene 11 años y es de Lambaré. Empieza a cantar a los 5 años y anhela en convertirse en una artista súper famosa. Le gusta mucho estudiar, es fanática de Rocío Turcal y de Los Simpsons. A continuación se presenta con esta bonita canción. Te engañas tú mismo, por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver, como tu mujer.